Mientras le cuento, hablando de redes sociales, pues mire, se dio a conocer el caso del señor Miguel Reyes, un adulto mayor con conocimiento en fotografía. De acuerdo con una publicación, pide ayuda para encontrar un trabajo. En la cuenta de Facebook, Flor Alejandra, se detalla que el señor Miguel Reyes se coloca fuera del Metropolanco, aquí en la Ciudad de México, con un letrero en el que pide auxilio porque necesita trabajo. Y así hay mucha gente que necesita trabajo, los que pasen por ahí y puedan darle chamba al señor, pues bueno, háganlo, no vamos a tenderle la mano al señor.